El Universal en Rusia, amigos, qué gusto saludarlos. Bueno, el equipo de Francia ya está en la gran final para este Mundial 2018 allá en Rusia. En 100-1 por 0 a su similar, a su similar, pero creo que parecidamente este equipo francés está en esta, en esta parte ya final del Mundial. Un partido interesante, no sé, para mí me pasó, me faltó un poquito ver al equipo de la Selección Nacional de Bénita con mucho más ganas, con mucho más entregas, pero al final de cuentas el equipo de Francia llevará a por Mbappé y compañía la gran final del próximo domingo. Así pues, salidos del Universal en Rusia, Francia esperando rival, Roasia o Inglaterra.